La que se te viene primo, tú no me bajas del killer beef, puta El humo de tu pueblo sigue dispersado Tiene que ser humillante que en 24 horas solo tengas 64 y visita Y que en 4 horas tengas 500 y ningún comentario Cada uno cae por el peso que ejerza, aquí no vale la fuerza ni sus ironías Todo es mentira como lo de tu herencia, que tu hermana te la guarda pa' que no te lo gastes en pegatinas Tu beef sobraba, te gané con estilo y técnica, sigo bailando tecno ahora con tu etnia Te dan ansia contentarme 3 meses después y encima colega que es una puta mierda Un ensino se tira con otro ensino, no es real, paso por tu pescadería No te detrabas un día, tu desbloqueas dinero y pierdes triángulo arriba Si ganas dinero así contesta tiene que estar en tu familia Me las tiro a puños y está escrita en mil letras, que te haga un apaño, desmonte tu carrera Pon más empeño y muchas gracias, para me alimentar la satisfacción de escribir un beef en mi cumpleaños He escrito en 10 minutos contestando tus penas, sin estudio ni que le estribillo me lo haga un colega De risa, con tu primer minuto he rescatado otro tema, que grabaste en mil estudios diferentes Y aun así no te pega, ni si te tiro beef, ni con el segundo te humilles Estás en declive, como pájaro la alpiste, ni te lo comiste con papas y bistec Esto no es pa' aprendices y ustedes no sois el origen Te partí el imen, como una buena virgen, ve pidiendo cola en Inen Con tu combo, ve pidiendo el negro de mazo y un par de Kleenex Y a mi promo cita en el psicólogo Os rompo, justo el que decía que el reggaeton no sirve Ahora le meto todo un, encima no le coge tono Dice que la gente el beat se lo pide, y no le comenta Primo, cogieron de tontos Mira, con menos años y aprende, la lección que otros os ofrecen Tus barras a mi no me ofenden, y puta pregunta a los míos si mi culo se vende Mira, con menos años y aprende, la lección que otros os ofrecen Tus barras a mi no me ofenden, y puta pregunta a los míos si mi culo se vende El mentiroso siempre dice que todo es mentira Que a sus amigos le fallan y a él le culparía Que te ha pasado a ver si hasta tus productos criticas Por haber hecho borrar los temas y perder las visitas Sigue viviendo tus sueños en tu campo de margarita Que yo seré Freddy, mis letras son sus cuchillas Te oyen cuchisear y llegan mis oídos Disutan en batalla y no te defienden tus amigos Puta Y te lo he grabado con un móvil y unos cascos Más nada Ve preparando tu tuba Yo creo que ha quedado claro quién ha muerto aquí Te oyen cuchichear Por el barrio del King Te oyen cucha, tal te debajo con un poco de margarita Ah้og bottomed chiste y tú Lo he grabado claro quién ha muero